La construcción del país que todos queremos está en cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad formar parte de este momento histórico, único que vive Honduras. Llegó el momento en que todos trabajemos por un mismo objetivo. Llegó el momento de poner por encima de todo y para siempre la patria. Llegó nuestra patria grande que todos nos merecemos y soñamos. Porque siempre hay algo más grande que nosotros mismos. Y es la patria que se llama Honduras. Por la que luchó la Empira e Ideomorazán. La patria que gracias a usted estamos construyendo poco a poco. Con trabajo, trabajo y más trabajo. Hoy avanzamos como nunca lo habíamos hecho. Pero sabemos, somos conscientes que aún falta mucho por hacer. Para seguir construyendo la Nueva Honduras y cada día somos más. Los tiempos de Dios son perfectos. Ese fue el título de mi discurso. Cuando presenté en campaña mi plan de gobierno. Al que denominamos Plan de Todos para una Vida Mejor. En ese momento dije, terminó el tiempo de la improvisación. Terminó el tiempo de la corrupción, de la impunidad y el compadrasco. Terminó el tiempo de dar responsabilidades a quienes no están preparados para cumplirlas con capacidad, conocimientos, voluntad, entrega y valor. Terminó el tiempo de los gobernantes que piensan primero en sí mismos. Terminó el tiempo de los gobernantes negligentes a quienes da lo mismo cumplir o no cumplir. Que no han sabido cómo incidir en la historia y que han carecido de carácter para aspirar a grandes logros para la nación. Terminó el tiempo de la insensibilidad frente a las necesidades del pueblo y las urgencias de los más humildes. Terminó el tiempo de quienes en el gobierno representan los intereses de grupos poderosos a quienes poco les importa el prójimo. Terminó el tiempo de la pasividad frente a la injusticia y de la tolerancia frente a la pereza, la distracción o la mala fe. Terminó el tiempo en que no se rinden cuentas al pueblo. Igual, en ese momento dije que éramos una nueva generación y que no haríamos promesas electorales vacías, ni seríamos de los que olvidan al día siguiente de la elección y que tampoco aceptaríamos el fracaso como justificación. Igual les dije, nuestra generación no promete. Más bien nos comprometemos a alcanzar resultados concretos, realistas y claro que se pueden conseguir. Y cada uno de esos resultados comprometidos será concreto. Tendrá fecha de inicio, fecha de cumplimiento, tendrá un responsable y una ruta trazada para conseguirlo. Y cada mes informaremos al pueblo cuánto se avanzó. No ha sido fácil, pero estamos logrando con enormes avances lo que les prometimos. Y hoy aquí, en este informe semanal que presentamos al pueblo hondureño, se los quiero compartir. En este programa de la Nueva Honduras, quiero hacerles un resumen de los resultados en seguridad, empleo, economía y promoción de inversiones que se han dado en estos tres años. Empezamos. Hace más de 10 años se inició un proceso de deterioro del sistema de la seguridad nacional. Las instituciones encargadas de velar por la seguridad del ciudadano fueron infiltradas, permeadas por el crimen organizado, maras o pandillas, extorsionadores, narcotraficantes. En general, se descuidó toda esa parte que es vital en todo Estado que quiere que su gente vive en paz y tranquilidad. Esto significó el más grande descuido de todo el sistema de seguridad y defensa nacional, que se tradujo para Honduras en la época más oscura de su historia. Y nos convirtió, tristemente, en el país más violento en la faz de la tierra. Entre los años 2007 y 2009, por el país pasaba alrededor del 70% de la droga hacia el norte del continente. Aquí aterrizaban avionetas cargadas de droga como que si fueran enjambres de moscas o de zancudos que venían para carteles sanguinarios que sembraron el terror y la zozobra en nuestra población. Se llegó a estimar que el narcotráfico, es decir, el tráfico de droga por el país, disparó entre un 70 a un 80% las actividades criminales que tanto daño le hicieron al país. Para el año 2012, San Pedro Sula y Tegucigalpa, tristemente, se convirtieron en las ciudades más violentas del mundo. Miles de padres perdieron a sus hijos e hijos perdieron a sus padres, como consecuencia del aumento imparable de la violencia generada por el narcotráfico. Ante esta situación, había que plantear medidas drásticas que estuvieran a la altura del terrible fenómeno al que no se enfrentábamos. ¿Qué hemos hecho en estos tres años en materia de seguridad? Fortalecimos nuestras fronteras para aislar las maras y pandillas e impedir que estos grupos criminales tengan contacto con grupos internacionales del crimen organizado, disminuyendo sus actos delictivos en contra de la población. Desde el 15 de noviembre del 2016, 600 kilómetros de fronteras terrestres son resguardados por la fuerza de tarea trinacional que conforman los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, a iniciativa de nuestro gobierno para hacer que la región tenga un clima de paz y pueda desarrollarse. Hemos liderado una lucha sin tregua en todos sus frentes contra los carteles de la droga, estableciendo escudos terrestres, aéreos y marítimos, que han disminuido drásticamente el paso de la droga por Honduras y eso se traduce en una disminución de los actos delincuenciales. La lucha contra el crimen organizado se ve reflejada en la extradición de 18 hondureños a otros países, principalmente Estados Unidos. Lo que hoy por primera vez en la historia es una realidad gracias a la reforma constitucional que aprobamos en enero del 2012, cuando fui presidente del Congreso Nacional. Nuestro compromiso de salvar vidas inocentes es permanente. En estos tres años hemos mantenido la tendencia de homicidios a la baja, logrando una reducción de más de 20 puntos en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy logramos salir de la lista negra y dolorosa de ser el país más violento del mundo. No somos ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Quebramos esa terrible tendencia y seguiremos avanzando. En esta lucha no hay retroceso. No daremos un tan solo paso atrás hasta que este país viva en paz y tranquilidad como nos lo merecemos. El crimen organizado en nuestro país mueve sumas millonarias que hoy por primera vez se devuelven al pueblo hondureño. La Oficina de Administración de Bienes Incautados, o ABI, ha decomisado la histórica cifra de más de 1.182 millones de lempiras, de los cuales 382 corresponden a dinero en efectivo y unos 800 millones en bienes asegurados que se le han quitado a narcotraficantes, a corruptos, a gente ligada con maras y pandillas. Y ese es un mensaje contundente que va a seguir ocurriendo. Ahora, hablemos de cómo el gobierno aborda integralmente el tema de la seguridad. Los entes encargados de brindar seguridad y justicia no trabajan más de manera aislada y desorganizada. Todo lo contrario. Estas fuerzas trabajan cada vez más coordinadamente y de forma articulada mediante el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que existía en la Constitución, pero que no se había echado a andar. Nosotros tomamos esa decisión. Esto ha sido fundamental en el éxito que se ha tenido en la lucha contra la criminalidad. La lucha contra la extorsión es una de nuestras prioridades. La extorsión se ha convertido en una de las válvulas de escape de los criminales ante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad que tienen como mandato perseguir incansablemente a los delincuentes que han tomado esta modalidad de crimen y afectan a todos los sectores, emprendedores y trabajadores de nuestra sociedad. No ha sido fácil, pero hemos tomado medidas que son correctas y poco a poco vamos avanzando. La confianza en las acciones gubernamentales se afianza entre la población luego de la implementación de varias medidas, como el traslado de varios jefes de maras y pandillas al pozo. A enero del 2017 se han trasladado ya 77 arreos de alta peligrosidad y 50 de mínima y media peligrosidad. Ya no pueden seguir coordinando bandas de sicarios y extorsión desde las cárceles que estaban diseñadas para una realidad del siglo pasado porque hoy están aislados en un módulo de máxima seguridad como debe ser, como tuvo que haber sido siempre. Quiero aprovechar para decirles algo sobre los criminales que van al pozo. En la esfera de atribuciones de las instituciones que trabajan dentro del Poder Ejecutivo yo he dado una instrucción clara. Todo aquel individuo que esté recluido de libertad y que esté delinquiendo desde la cárcel sea que esté sentenciado o no esté sentenciado es prioridad aislarlo en el pozo para evitar que siga haciéndole daño al pueblo. Pero lamentablemente, por esos espacios que da la ley por una interpretación muy ligera de algunos operadores de justicia decidieron, como ocurrió recientemente que un pandillero saliera del pozo autorizado por un juez. Precisamente por eso he estado insistiendo que el Congreso debe de reformar la normativa. Tristemente existen algunos líderes de la oposición que no entiendo por qué no comprenden lo que sufre el pueblo hondureño no nos han querido apoyar con sus votos en el Congreso. Pero yo le pido a la población es importante hablar con cada diputado y diputada. En esto, la prioridad es el pueblo hondureño. Ese ejemplo nos da la razón que es fundamental impulsar las reformas al Código Penal, al sistema penitenciario y a otra normativa para que eso no vuelva a ocurrir. He mandado en muchas ocasiones un mensaje claro y contundente de que no vamos a detener la lucha contra el crimen y que seguiremos atacando de frente a todos aquellos que atenten contra la paz de los hondureños y por eso remitimos al Congreso Nacional un paquete de reformas que solo el Congreso puede hacer para fortalecer, para lograr mayor efectividad en la política de seguridad con medidas que afiancen penas que realmente sean severas al delito de extorsión. Y como estos individuos que extorsionan logran infundir terror en la población no queda la menor duda que eso es terrorismo y como tal deben de verlo los jueces pero para eso ocupamos la reforma del Congreso. Nuestro compromiso es ir de frente contra los delincuentes por todos los flancos sin tregua a maras y pandillas extorsionadores vamos a combatirlos juntos gobierno y el pueblo y la contribución que usted puede hacer por la seguridad de usted mismo de su familia de sus vecinos del país es denunciar a estos criminales para que vayan a las rejas donde deben de estar. Yo creo que no es justo que en las cárceles pues haya entrada no sé si hacen operativos no sé cómo entran armas teléfonos a las cárceles a las cárceles y se supone que es seguridad entonces lo que yo opino pues sobre el tema es que ojalá se mejore este tipo ya sea infraestructura como logística que mantengan al río aislado donde no pueda tener ni acceso a internet ni a telefonía móvil para que no se dé más el tema de la extorsión Yo tengo mi negocio y a mí me llegaron a extorsionar ya van varias veces pero yo sé que con la policía militar eso es lo que sentía yo que se están agarrando están atrapando están denunciando a la gente y han hecho capturas pero siempre sigue la extorsión ¿qué se me imagina a mí? porque en las cárceles es lo que uno escucha ellos llaman tienen esas facilidades que posiblemente y yo sé que en otros países no la tienen entonces nosotros y espero que tengo la confianza del presidente sé que lo está haciendo bien que está realizando esas prisiones de máxima seguridad como en otros países que sea lo mejor porque el privado de libertad no tiene que tener esa facilidad consideramos de que no se puede seguir generando mayor caos en el país desde las cárceles y ante ello como ciudadanos consideramos de que debe continuar trabajando enérgicamente en cárceles de máxima seguridad para que allí puedan pagar por esos ilícitos que han afectado tanto al país y que indudablemente pues generan mucho temor en la población creemos de que debe seguirse en ese esfuerzo para que tengamos nosotros como ciudadanos mayor tranquilidad de vivir en este hermoso país con oportunidades para todos pero siempre que los delincuentes estén bajo las rejas y por sobre todo en lugares en lugares donde estén allí de máxima seguridad en las cárceles para que no podamos seguir nosotros teniendo estas personas expuestas a una sociedad que tanto espera de todos con el trabajo y con el esfuerzo de todas las personas En nuestro tercer año de gobierno la Fuerza Nacional Antiextorsión evitó el pago de 140 millones de lempiras asimismo reporta que el número de denuncias por extorsión ha subido a 2.831 el número de capturas 1.863 y los casos que han llegado a juicio 985 vamos avanzando necesitamos avanzar más aún pero necesitamos el apoyo de ustedes pueblo hondureño en el combate frontal contra la delincuencia común las fuerzas armadas policía militar policía nacional ministerio público ATIC DLCN inteligencia en fin todos FUSIN lograron en el 2016 la captura de 20.430 delincuentes mediante 161.334 patrullajes a pie 325 marítimos 395.152 en vehículos 144.384 en motocicletas y 288 en bicicletas desde su creación la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSIN reporta 35.686 detenidos por delitos 9.395 por orden de captura 2.848 por tráfico de drogas 1.292 por extorsión 10 narcolaboratorios destruidos 8.350 armas de fuego decomisadas 1.256 propiedades o bienes incautados 345 bandas desarticuladas otra tarea fundamental ha sido el fortalecimiento policial mediante depuración y mucha inversión en recursos humanos y logística para la policía el deterioro de esta noble institución policial en Honduras alcanzó niveles impresionantes fue infiltrada por el crimen organizado recuperarla ha sido uno de nuestros principales objetivos desde el inicio de nuestro gobierno sabíamos que no sería una tarea fácil por eso es que mientras se generaba este proceso de cambio creamos la policía militar de orden público con la finalidad de dar solución inmediata a este flagelo delincuencial al día de hoy la policía militar de orden público ha generado resultados en beneficio de todos los hondureños pero sobre todo se ha ganado algo muy importante que solo se logra con resultados positivos y eso es la confianza del pueblo hondureño para garantizar una policía confiable eficiente y transparente en abril del 2016 se tomaron medidas para la agilización de la depuración policial que había entrado en un estancamiento nombramos la comisión especial para la reestructuración y depuración de la policía nacional y como resultado en menos de ocho meses ha dejado fuera a tres mil cuatro miembros de la policía nacional oficiales entre ellos tres ex directores nueve generales ciento cincuenta y cinco subcomisionados ciento cuarenta y dos inspectores y otros altos oficiales y aquí quiero agradecer de manera personal como ciudadano padre de familia como servidor público a los miembros de la comisión de depuración y reestructuración de la policía a ellos mi reconocimiento mi respeto por ese compromiso y quiero agradecer a todos los hondureños que han contribuido con este proceso pero la depuración no es lo único que nuestra policía necesitaba había que fortalecerla certificarla con los más altos estándares hoy un agente policial recibe una capacitación de más de nueve meses realizan pruebas de confianza y deben tener requisitos específicos acordes con la nueva visión de lo que debe ser un elemento de la policía nacional en el pasado entrar a la policía y convertirse en agente bastaba simplemente con sacar un curso básico de un mes y no importaba muchas veces si alguien podía saber leer y escribir ahí radicaba uno de los más grandes problemas de la institución en la actualidad se han capacitado 4.165 nuevos elementos de seguridad pasando de 9.237 a 13.699 agentes que se unieron a las filas de combate contra la delincuencia la meta proyectada al 2022 es que la policía nacional está integrada por 26.283 elementos altamente profesional como reconocimiento a los ciudadanos que contribuyen a salvaguardar la vida de los hondureños poniendo en riesgo la suya autorice un aumento salarial a escala para los miembros de la policía nacional más de 1.253 millones de lempir de la tasa de seguridad fueron desembolsados a julio del año 2016 para combatir el delito y fortalecer los operadores de justicia como son la Secretaría de Seguridad de Defensa la Corte Suprema de Justicia la Fiscalía General la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación entre otros además los fondos de la tasa de seguridad han sido destinados a iniciativas que promuevan la paz y la sana convivencia con la construcción de parques y áreas de recreación en zonas conflictivas algo importante que hemos impulsado para la seguridad de la población es un número único de emergencias es decir consolidamos en un solo número todos los sistemas que existían y ese es el número telefónico 911 que acerca al pueblo con las autoridades y cuerpos de socorro brindando atención inmediata y oportuna en menos de un año defuncionamiento ha contribuido a salvar una enorme cantidad de vidas capturar delincuentes darle asistencia inmediata adecuada a hondureños que han requerido asistencia de copeco cruz roja bomberos policía nacional policía militar fuerza nacional anti extorsión entre otros en materia de prevención de violencia que hemos hecho sectores que habían sido secuestrados por los delincuentes y que se habían convertido en lugares sombríos y peligrosos hoy son ambientes iluminados seguros de sana convivencia como es el caso del parque en la Rivera Hernández en San Pedro Sur donde ahora los niños volvieron a jugar en las calles y es común ver a los vecinos platicando con los jóvenes practicando deportes en las canchas esto está llegando a diferentes zonas del país con el programa también Honduras Brilla como parte del plan de recuperación de espacios públicos en tres años de gobierno con el apoyo de fundaciones del sector privado por ejemplo con Vive Mejor y también la fundación Vive Mejor se han construido 11 megaparques en lugares que antes eran refugios de maras o pandillas y que ahora son espacios donde la familia los vecinos convergen en paz tranquilidad y seguridad hoy en todas las ciudades de Honduras la actividad física es importante el programa Honduras Actívate es parte ya integral de la mayoría de la población que adoptó esa iniciativa impulsada por nuestro gobierno para promover un estilo de vida saludable prevenir enfermedades no transmisibles como la hipertensión sobrepeso obesidad la diabetes insuficiencia renal entre otras otros otro programa que promueve la sana convivencia es la Copa Presidente una iniciativa que ha llevado el deporte el fútbol de alta competitividad al alcance del pueblo logrando que personas de tierra adentro puedan interactuar con los miembros de los equipos de primera división que jamás pensaron que iban a llegar allá a sus comunidades además ha sido parte de todos los fines de semana en muchos lugares de Honduras las recreovías donde voluntarios estructuran un espacio para que los niños vayan a jugar a divertirse a recuperar aquellas tradiciones que habíamos perdido de juegos del siglo pasado pero que ahora se están recreando eso es impresionante yo quiero agradecer a alcaldes a líderes comunitarios a iglesias porque esa ha sido parte también de esta nueva Honduras que está en construcción hemos avanzado como nunca en seguridad y prevención enfrentando la crisis más grande de nuestra historia en este tema pero aquí quiero decirles mi decisión de seguir luchando hasta recuperar a nuestro hermoso país la paz y la tranquilidad que nos merecemos la vamos a recuperar estamos consciente que aún nos falta mucho por hacer para construir la nueva Honduras y cada día somos más y como decía el pastor es histórico que un presidente haya venido tantas veces al sector pero no a darnos como lo han dado otros mentiras nos ha venido a dar obras y proyectos que beneficien al que más recibe no se miraba esa alegría que hay ahora en el parque como disfruta la gente nunca había visto las calles del sector de la Ribera Hernández tan iluminadas como están ahora señalé durante mi campaña yo Juan Orlando Hernández voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo dentro de la ley claro está y de la mano del pueblo hondureño se reducirán más los homicidios y los actos de violencia igualmente bajará la incidencia de la extorsión y del tristemente famoso impuesto de guerra habrá mayor presencia de la policía nacional de la policía militar en las calles de inmediato se acelerará la depuración certificación y fortalecimiento de todos los operadores de justicia personalmente tengo claro muy claro que cualquier política que establezca Honduras para combatir la inseguridad debe tener como eje fundamental el combate a la droga recordemos que una acción que se repite una y otra vez genera los cambios que tanto habíamos necesitado en Honduras y hoy podemos decir de frente y con la cara en alto que estamos cumpliendo a cabalidad del compromiso que tomamos con el pueblo Honduras la crisis política del 2009 dejó pérdidas económicas por cerca de 15 mil millones de lempiras. El sistema productivo colapsó, miles de microempresas y cientos de medianas empresas cerraron operaciones. Y esto trajo como consecuencia la pérdida de más de 500 mil empleos, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo. En casi dos años, no hubo inversión de empresas nacionales y extranjeras en Honduras. Desde el 2014, es decir, durante estos tres años, se han generado alrededor de 594 mil plazas laborales y oportunidades que contribuyen al desarrollo de la Nación y a mejorar la calidad de vidas de las familias hondureñas. Pero no es suficiente, falta mucho todavía. De estos 594 mil empleos y oportunidades, alrededor de 300 mil corresponden a programas presidenciales como con chamba vivir mejor, con vivienda, crédito solidario, proyectos de infraestructura, turismo, microempresas, la parte agrícola, entre otras. Mientras que con iniciativas desde el gobierno, en el sector privado se crearon 286 mil plazas mediante los programas de empleo por hora, licenciamiento ambiental y Servicio Nacional de Empleo de Honduras, más conocido como SENAE. Para nosotros es fundamental que la juventud encuentre oportunidades en el mercado laboral, por lo que emprendimos iniciativas que les abran espacio, logrando que alrededor de 22 mil jóvenes que estudian y trabajan hayan sido beneficiados con el programa Conchamba, Vivid Mejor. En respaldo a la juventud, lanzamos el programa de becas Honduras 2020. 150 millones de lempiras dirigidos a 33 mil alumnos de excelencia académica que concursan, tanto en secundaria como en la universidad, en base a un perfil creado con el apoyo del Consejo de Educación Superior que trabajó carreras prioritarias que estén relacionadas a lo que va a requerir el programa económico Honduras 2020. Con el programa Honduras Startup, le dimos la llave a los jóvenes para que monten su emprendimiento y puedan ser parte del desarrollo tecnológico al que este gobierno quiere impulsar. El Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOB, logró capacitar a más de 230 mil hondureños. Además, certificó competencias laborales a más de 2 mil personas en diversos sectores y 2 mil 170 personas en materia de emprendimiento empresarial por el Centro Nacional de Educación de Trabajo, SENAE. De igual forma, estamos capacitando jóvenes en cursos del programa de agentes de call center en el Centro Universitario Tecnológico CEUTEC, que pertenece a UNITEC, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Esto va relacionado al programa económico Honduras 2020, porque con ese programa tenemos el objetivo de crear 600 mil nuevas plazas de trabajo para los próximos cinco años. Como país, necesitamos educar a nuestros jóvenes, dándoles las herramientas para poder aprovechar las oportunidades que Honduras y el mundo ofrecen. La industria de call centers está convirtiéndose en un polo de empleo en nuestro país y es nuestra responsabilidad garantizar que se cuente con recursos humanos capacitados para las ocupaciones que demanda ese sector. Para impulsar el desarrollo de la nación y potenciar sectores claves en la economía del país, el gobierno, en alianza con la empresa privada, lanzó el Programa Nacional de Empleo y Desarrollo Económico llamado Honduras 2020, mediante el cual se contempla generar 600 mil nuevas plazas de trabajo en un periodo de cinco años, en las áreas de turismo, agronegocio, manufactura intermedia, industria textil, vivienda, servicios empresariales. Estamos avanzando, pero estamos conscientes que aún nos falta mucho por hacer para construir la nueva Honduras y cada día somos más. Cuando uno se levanta, pues, es lo primero que piensa qué es lo que voy a hacer, de qué va a vivir mi familia, todas las cuestiones y enormemente ya con un empleo la cosa cambia. Enormemente, señor presidente, una vez más, muchas gracias. Como dice mi mamá, pues, el de arriba es el que mira y le va a... Yo le agradezco en lo personal, mis compañeros, porque tenemos un empleo, tenemos de qué vivir. No, que a todos los beneficia con campos comunitarias, así proyectos que traen a la alcaldía y los beneficia porque nos dan trabajo y ayudamos a que nuestro campamento esté bien. Soy ama de casa y actualmente trabajo en una microempresa de tamales. Nos reunimos cinco mujeres de ahí de la comunidad y decidimos empezar a recibir una capacitación por parte del programa Vida Mejor, de cómo hacer tajadas y nos dieron una capacitación y nos regalaron una ecoplancha. Tengo una micro de panadería. Ahí a trabajar todo mundo en acción, porque nadie puede estar araganeando. Sí, todos arriba, ahí andan hombres y mujeres. Digamos, en casa están mis dos hijas, mi nuera, mi yerno y los nietos. Yo genero empleo. También en salud quebramos la tendencia negativa. Estamos cambiando y estamos construyendo las nuevas Honduras, en las que todos cabemos y todos contamos. Hoy, podemos decirles que es mucho más transparente que antes la compra de medicinas. Y estamos asegurándonos que estén en la ventanilla de los hospitales, para que no se lo vuelvan a robar como hacían antes. Que le llegue a la gente como debe ser, a la gente que lo necesita. Hemos triplicado las inversiones en compras de medicamentos y material médico quirúrgico. Vamos a tener servicios descentralizados de salud. La reestructuración que estamos haciendo en todos los sistemas de salud del país. Con hospitales que van a estar descentralizados, redes de hospitales y centros de salud. Que tendrán todo lo que son los medicamentos y lo que necesitan. Todos los problemas históricos que ha sufrido nuestro país. Nos hemos sentado a buscarles la mejor solución. Y en lugar de verlos como problemas, con mucho esfuerzo y trabajo, los estamos convirtiendo en oportunidades. Estamos dando solución a las más grandes aflicciones del pueblo hondureño. Hoy somos testigos de un Honduras que avanza con paso firme al desarrollo. No ha sido fácil, pero lo estamos logrando. Estamos por fin construyendo la Honduras que muchos pensaron que era imposible. Es decir, estamos construyendo la nueva Honduras. Y cada día somos más. Honduras comenzó a ver una tendencia positiva en sus estadísticas económicas. Luego de venir de un declive financiero provocado por la crisis política del año 2009 y el impacto de la recesión financiera mundial. El crecimiento económico fue de un 3.1% en el 2014 a 3.6% en el 2016. Se reportaron inflaciones históricamente bajas, pasando de 5.82% en diciembre del 2014 a 3.31% en noviembre del 2016. El déficit fiscal se redujo de 7.9% en el 2013 a 4.4% en el 2014. Y en el 2016 es menor al 3%. El déficit de cuenta corriente se ha reducido en 385.3 millones de dólares al pasar en el 2014 de 7.4% del PIB a 6.3% en el 2015. Estimando que al finalizar el 2016 sería de menos del 6%. Se logró reducir la tasa de política monetaria de 7% en el 2014 al 5.50% en el 2016. El nivel de reservas internacionales netas al cierre de diciembre del 2016 alcanzó 3.887.6 millones de dólares superior en 371.1 millones de dólares al cierre del año 2014 que fue de 3.516.5 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional en las últimas cuatro revisiones ha destacado que la ejecución del acuerdo que se firmó en el 2014 continúa con éxito. La calificadora de riesgo crediticio Moody's Investor Service subió la calificación de deuda soberana del gobierno de Honduras de B3 a B2 con perspectiva positiva. Standard & Poor's, otra calificadora de riesgo, mejoró la perspectiva de estable a positiva, manteniéndose la calificación de hace un año de B positivo. Otro resultado exitoso en este rubro es la histórica colocación de bonos soberanos que logró el país por el orden de los 700 millones de dólares. Cuando lanzamos esta operación al mercado financiero internacional, lo hicimos por el orden de los 700 millones de dólares. Lo impresionante es que recibimos ofrecimientos por más de 5.000 millones de dólares. En términos de plazo y en términos de tasa de interés, nunca Honduras había tenido una mejor opción de colocación de bonos como ahora. Eso se llama confianza. Eso tendrá una repercusión positiva también en el financiamiento desde el exterior al sector privado, en relación también con la banca nacional. Estos resultados se traducen en generación de inversión nacional e internacional, lo que garantiza hoy y en los próximos años mayor cantidad de empleos, mayor cantidad de circulantes. Entonces, todo va a redundar en la mejor calidad de vida de los hondureños. Ahora quiero hablarles de promoción de inversiones. El Banco Mundial destacó que en el 2016, Honduras fue la economía a nivel mundial que mejoró más en el área de protección a los inversionistas minoritarios. Desde el 2015, Honduras mantiene su nivel de competitividad según el informe de competitividad global del 2016 al 2017 publicado por el Banco Mundial. Nos posiciona en el décimo lugar de Latinoamérica y en el cuarto lugar de Centroamérica. Al tercer trimestre del 2016, el país recibió flujos de inversión extranjera directa por un valor acumulado de 924.7 millones de dólares, que en términos interanuales significó un incremento de 84.2 millones de dólares respecto al registrado durante el igual periodo del año anterior. Un factor que ha sido fundamental para la promoción del país son las giras que hemos realizado a nivel internacional, logrando gestionar en tres años 1.471.1 millones de dólares en cooperación no reembolsable. Como resultado de la promoción de inversiones, con más de 2.500 empresas internacionales se logró la visita de empresas procedentes de 17 países, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Canadá, Italia, Brasil, México, Corea del Sur, Taiwán, China, Rusia, El Salvador, Colombia, Japón, Turquía, Hong Kong, España, entre otros. Varias de las empresas con marcas reconocidas mundialmente en implementos deportivos han buscado la forma de instalarse ya en la zona norte de Honduras a través de consorcios y eso nos permitirá generar alrededor de unos 25.000 nuevos empleos. Este es el resultado de nuestra participación durante la Cumbre Mundial de la Industria Textil que se realizó en mayo del 2016 en Copenhague, Dinamarca. Mediante el programa Honduras 2020 también se firmaron convenios con los gobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, para estimular el flujo de inversiones y comercio, creación de oportunidades económicas y seguridad ciudadana. Además se firmó un convenio de cooperación entre la agencia taiwanesa para promoción de exportaciones Taitra y Pro Honduras. En materia de turismo, solo en el año 2016 Honduras recibió 2.1 millones de visitantes generando un ingreso de divisas de aproximadamente 690 millones de dólares. Los feriados de Semana Santa y Morazánico movilizaron aproximadamente 10.149 millones de lempiras. Llegaron 220 cruceros que visitaron los puertos de Islas de la Bahía, Trujillo y Puerto Cortés. Se amplió la conectividad aérea del país al realizar una alianza estratégica con Air Europa. A partir de abril, ellos realizarán vuelos directos de San Pedro Sula a Madrid. Y Panam Air realizó por primera vez vuelos charter de Panamá a Roatán. Y durante el primer semestre de este año, Cayman Airways estará también volando desde Gran Caimán a Honduras, Roatán y próximamente a Tierra firma. Tenemos bastante solvencia ahora, ya no tenemos tanto problema económico en la casa. En primer lugar, a los que estaban sin empleo, pues hoy tienen empleo. Esto nunca se había visto. Yo me alegro. Hasta ahora que el presidente Juan Orlando está en el gobierno y nos ha tomado en cuenta acá a las personas del campo. Por eso, como dice el lema, con chamba viven mejor. Nunca habíamos tenido un parque nosotros de estos acá. Es muy bonito porque así puedo traer mis nietos aquí para que se diviertan. Pues me siento feliz de estar en este lugar. Yo sé que aquí están tranquilos, seguros y todo gracias al gobierno de la república que ha hecho esta buena obra. El escritor, empresario y motivador norteamericano, Paul J. Mayer, nos dice La productividad no es un accidente. Siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia, planificación inteligente y esfuerzo concentrado. Esto es exactamente lo que hoy sucede en nuestro país. Los resultados sin precedentes que juntos estamos logrando. No son un accidente, son un producto de una planificación, de una ruta clara que trazamos desde antes de asumir la presidencia con el objetivo de llevar a Honduras a otros niveles, con la meta de salir del subdesarrollo. Y hoy estos resultados son una realidad. Son evidentes. Vivimos una época histórica en nuestro país. Somos la generación que estamos construyendo con trabajo, trabajo y más trabajo, la Nueva Honduras. Y cada día somos más. Buenas noches. Que Dios nos bendiga a todos. Estamos construyendo, estamos trabajando, unidos por un mejor país, la patria que soñamos, la que merecemos, la Nueva Honduras vamos a lograr. Gente buena avanzando, el mundo sabrá que vamos a vencer. Algo bueno está pasando aquí, progreso, empleo en mi país. Algo bueno está pasando aquí, este es el momento de la Nueva Honduras. Algo bueno está pasando aquí, este es el momento de la Nueva Honduras.